...realizaron con respecto a esta unidad, alianza, frente o comunicación de ideas que podrían tener con el justicialismo cordobés. José Manuel de la Sota decidió por la intendente de la Bulaya, Alicia Prego, para tener candidata a vicegobernadora. Esto no ha caído bien en el kirchnerismo, está con nosotros hoy, como decíamos al comienzo del programa, una de las figuras excluyentes de él a la dura, o de la dura del kirchnerismo de Córdoba, es Carmen Nebreda, la diputada nacional. Carmen, gracias por venir. No, gracias a usted, Ricardo. Bueno, se rompió la alianza con de la Sota o Esquiretti, definitivamente, nunca o nunca se puede hablar de una sentencia definitiva cuando se habla de este tipo de coaliciones políticas, o nunca existió esa alianza. No, creo que nunca se concretó, nunca existió una alianza, lo que existieron fueron conversaciones tendientes a la unidad. Es decir, nosotros no desconocemos que nuestra presidenta y conductora, Cristina Fernández de Kirchner, es la presidenta del Partido Justicialista Nacional, que nosotros formamos parte del Partido para la Victoria, que su tronco fundamental también reconoce el justicialismo, por lo tanto, como se están dando en las distintas jurisdicciones del país, se planteó, se propició la unidad. Pero nunca se empezó a trabajar en esa unidad, lo único fueron reuniones desde la Sota, fundamentalmente, y algún funcionario de la provincia, con distintos funcionarios nacionales. ¿La Sota nunca se reunió con Cristina Fernández? Sí, se reunió una vez con Cristina. El planteo que se le hizo a nivel nacional es que se hiciera una alianza que reconociera la necesidad de integración de un proyecto, por lo tanto, tenía que haber representantes en cargos ejecutivos y en cargos legislativos. Se le planteó concretamente la vicegobernación, sin que fuera una condición excluyente que fuera mujer, sino psiquislerista, y cargos como legisladores provinciales. Pero eso fue lo que se habló, incluso se iba a discutir esta semana, y aparece ya la propuesta de una vicegobernadora el día lunes y la lista armada el día lunes, perdón, el domingo, la vicegobernadora y el día lunes la lista, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que se rompió porque nunca la hubo. Lo que sí hoy, hoy no hay alianza. Y la lista que se planteó ayer, que se plantea de la Comisión por Córdoba como una lista de consenso, no es una lista que contemplo que tenga una alianza con el kirchnerismo. Además, puede haber compañeros kirchneristas, eso... Sí, 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 obviamente. Pero lo hacen a título personal. Y esto es la decisión orgánica del Frente para la Victoria y del Partido de la República. Es decir, por más que haya alguien que de alguna manera profese fe kirchnerista dentro de esa lista, ustedes no lo reconocen. No, no, no se reconoce ni el partido, ni el Frente para la Victoria, ni Nacional, ni Provincial, lo reconocen como un representante orgánico del sector. Es decir, concretamente, el kirchnerismo de Córdoba definitivamente ha cortado cualquier tipo de lazo de comunicación, hoy con el justicialismo. Hoy con el justicialismo, sí. Otro dato que podemos dar concretamente es que no... Ayer apareció en un matutino que abrió una lista colectora de legisladores, no está. Y bueno, por cierto, que se seguirá discutiendo hacia adentro del kirchnerismo. Y cualquier otra variante o cualquier otra decisión se va a hacer como... Ayer salimos a decir, miren, no hay alianza, diremos, esta es la posición hoy. Como lo estábamos haciendo antes, estamos trabajando para Cristina 2011, para fiscalizar, porque nos sabemos responsables de las elecciones de 14 de agosto de este año, y que Cristina gane las elecciones de 23 de octubre. Carmen, desde el azotismo se dijo que de las otras se había reunido con Cristina el último viernes. ¿En ese acuerdo hay algo que no se haya respetado? Efectivamente, eso es lo que sucedió. Según... Creo que fue la única vez que de las otras se reunió. La única vez que se reunió fue donde se le planteó que fuera un kirchnerista, el vicegobernador fuera kirchnerista, incluso hubo un planteo de un referente no kirchnerista, le dije, no, tiene que ser kirchnerista, y que se seguía hablando de Córdoba el día lunes. Pero de las otras llegó y hizo todo lo contrario. Es decir, porque las autoridades nacionales estaban cerrando Capital Federal, como es de público conocimiento. El viernes a la noche se hicieron el anuncio de quiénes serían los candidatos de Capital Federal, el sábado se estuvo la proclamación. Es decir, todo lo que es el armado nacional estuvo preocupado y ocupado en Capital Federal y este lunes se empezaba a discutir con él. Carmen, su olfato después de 40 años de trabajo sindical y con una muy vasta experiencia dentro del peronismo, de la azota con esta actitud, ¿anticipó lo que podría haber llegado a ocurrir el 11 de diciembre si ganaba? Yo le digo, es decir, nosotros, vuelvo a hablar... Es decir, fugar hacia adelante y dejar toda la... No vuelvo a hablar como justicialista. Es decir, el justicialismo es un movimiento que reconoce distintas vertientes y nosotros, de acuerdo con lo discutido a nivel nacional, era importante, como se hizo en otras provincias, trabajar hacia adentro del justicialismo, porque nosotros no podemos negar que nuestra presidenta es la presidenta del partido justicialista. Entonces, trabajar hacia adentro del partido justicialista en avanzar en Córdoba en el desarrollo de las principales líneas del movimiento nacional y popular. Es decir, esto era el planteo. Obviamente que, de acuerdo a como cada uno desarrollara su tarea, íbamos a avanzar, que no, que hay diferencias, que hay planteos diferentes, es sabido entre lo que es la línea esquiretista, entre lo que es la línea nazotista, entre lo que es la línea kirchnerista. Esto es conocido por todos. Así es. ¿Cómo se integraban? ¿Cómo se podía trabajar? Nosotros lo que pretendemos es que Córdoba pueda insumarse a un proyecto nacional, que pueda sumarse a un proyecto nacional que está haciendo crecer en igualdad, en cambio cultural. Está bien, Carmen, está fantástico lo que usted me plantea. Ahora, ¿cómo integrar un proyecto nacional de inclusión social cuando precisamente Schiaretti y De la Sota pertenecen o vienen de una corriente neoliberal menemista, si quiere, que era todo lo contrario a lo que propone el modelo nacional? Bueno, el planteo nuestro es, tenemos un gobierno que ejerce la conducción nacional, fuertemente en esta dirección, e integramos legisladores que pueden incidir en la legislatura, un vicegobernador y algún funcionario que pueda construir hacia adentro de la provincia de Córdoba una diferencia. Bueno, eso hoy no existe, ¿qué van a hacer? Eso hoy no existe y por eso hoy no hay unidad. Porque además, es decir, una unidad, decir yo te pongo tales, tales, tales personas en tal lugar, eso no es una unidad. Ahora, ¿les hace falta a ustedes la base peronista teniendo en cuenta que Cristina tiene el 47% de decisión popular en Córdoba? Sí, yo creo que nosotros, es decir... La base peronista que supuestamente está a favor del modelo nacional y popular va a venir sola concretamente... Nosotros somos peronistas. Sí. Es decir, eso, es decir, a muchos que no son peronistas les cuesta reconocer que el kirchnerismo es una fuerza peronista. Y que el peronismo ha tenido estos, siempre ha tenido estas vertientes que aparecen como antagónicas, pero que han convivido, se han modificado incluso en esa propia tensión interna. Creo que es el único movimiento, y por eso es movimiento que puede vivir con esas tensiones, y que sigue construyendo, y que por eso muchos dicen el peronismo es pragmático, porque el peronismo gobierna, el peronismo ejerce el poder, y seguimos trabajando. Entonces, uno, jugando ahí con diferencias, con diversidades, no diferencias, diversidades, miradas, todo, se puede ir construyendo, y jugábamos a construir, iniciar un proceso de consolidación de otro modelo. Carmen, eso hoy, aparentemente, o por lo menos por estas horas, está roto. Digo, ¿pueden propiciar ustedes la posibilidad de una cuarta lista con candidato a gobernador, con candidato a legisladores, o eso quedaría para los próximos días? Hoy, yo lo que puedo decir con seguridad es, hoy no hay alianza, hoy no hay colectora, que es lo que ayer se afirmó en un diario, cualquier otra resolución la vamos a tomar orgánicamente. ¿Tampoco desmiente que pueda haber una cuarta lista y pueda haber un candidato a gobernador? No, es decir, es lo menos probable, ¿no? Es decir, lo menos probable, pero falta el debate, falta la discusión. En ese caso, ¿cuál sería la actitud del kirchnerismo si no presentan? ¿Y lista de candidatos a legisladores? Bueno, es decir, eso, hoy, pongo otro programa y lo digo, porque hoy no lo tengo resuelto. Y además tengo una responsabilidad, yo en esto siempre he sido muy cauta, porque uno cuando conduce un movimiento, cuando conduce organizaciones, sabe que cuando habla la palabra que dice la compromete fuertemente y lo demás lo toma como una certeza, y hoy no hay certeza. Usted trabajó mucho por la unidad del kirchnerismo con el peronismo, ¿cómo se siente? ¿Desfraudada? Yo trabajé mucho en la unidad primero del kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo necesita seguir coleccionándose en Córdoba. Sí, cuando tenía el 4% Cristina en Córdoba. Cuando tenía el 4%, después logramos el 11,5%, y hoy nos está pasando que como Cristina a mí del 40, yo siempre fui una persona que podía no acordar conmigo, pero nadie dejaba de reconocer que había tenido muchos años de militancia, y de pronto tenía una senda muy angostita donde muchos se cruzaban de espacio para no saludar. Y hoy esa senda es muy amplia, que uno no sabe dónde está, porque Cristina mide 40, porque el Proyecto Nacional avanza, y todos nos entusiasmamos a decir sigamos. Pero eso también nos exige pararnos, valorar, no solo desde la mirada, desde Córdoba, porque es una construcción nacional, hay que mirarla también desde la construcción nacional, y bueno, y tomar la mejor decisión. En esa decisión está también recoger los heridos del peronismo que están en desacuerdo con esta construcción de la Sota y Estiaretí. Yo creo que hay muchos compañeros militantes de Unión por Córdoba que hoy sienten que lo que realmente les ha conmovido es una lista de legisladores como muy cerrada, que no reconoce la amplitud territorial, la amplitud de las diferencias de lo que es el municipio, lo que son los consejos. Existen los mismos. Es decir, y esto ha generado malestar. Yo no digo los heridos, yo creo que hay que plantearse, mira, acá hay otro modo de hacer política y de instalar la política. Carmen, muchas gracias, y queda pendiente la visita para saber qué va a hacer. Yo le prometo, sí, sí. Muchas gracias. Cuando regresemos a la lista, o mejor dicho, al lado oscuro de la boleta única, van a estar con nosotros Antonio María Hernández y el doctor Jorge Gentil. Unión.